El Atlético Marte se trasladó este viernes por la mañana al Estadio Cuscatlán, donde afinó detalles de cara a la jornada 4 del torneo apertura. El entrenador Carlos Meléndez contó con el equipo completo y enfatizó en los apartados de llegada y definición. Luego de tres jornadas, los carabineros se ubican en el cuarto puesto con seis puntos, producto de dos ganes y una derrota. De acuerdo con el zaguero Kenny Lemus, dicho aspecto es bueno para seguir tomando confianza a medida que avanza el torneo. El próximo domingo, el cuadro azul bandera visitará el Estadio Juan Francisco Barrasa, donde enfrentará a un dragón que fue silenciado en la última jornada por el FAS. Con imágenes de Jorge Arteaga, informó para laprensagrafica.com, Josué Lorenzana.